Y yo te voy presentando, ¿no es cierto? Sí. Bueno, José Manuel Zamora Marín va a dar la última charla. Está realizando su tesis doctoral en la Universidad de Murcia sobre la importancia de los pequeños cuerpos de agua para el mantenimiento de la fauna silvestre en regiones semiáridas. Es también miembro del grupo del anillamiento ANSE, desde el cual coordina el proyecto Chotacabras, que es una iniciativa altruista enfocada en el estudio de la biología del Chotacabras hueshirrojo, Caprimulgus ruficolis, en ecosistemas agrícolas del sureste ibérico. Bueno, en sus cuatro años, el proyecto ha permitido determinar parámetros reproductivos, como el grado de fidelidad a la pareja, la dispersión reproductiva y las estrategias del Chotacabras para hacer frente a la depredación de nidos. Así que vamos a darle la bienvenida a José Manuel y espero conocer mucho más sobre la biología reproductiva del Chotacabras. Bueno, pues muchas gracias, Cristina. Nada, voy a ser el último en este seminario. La verdad es que el nivel está bastante alto, intentaré mantenerlo y prometo no extenderme demasiado. Bien, como ha comentado Cristina, vamos a trasladar los resultados preliminares. A ver, un momento. Vamos a trasladar los resultados preliminares del proyecto Chotacabras, que lo desarrollamos aquí en el sureste de la península ibérica, concretamente en la región de Murcia. Así que llevamos ya cuatro años con él. Este año, ahora mismo, hemos empezado la quinta temporada de seguimiento. Antes de nada, vamos a contextualizar un poco la charla. Si os fijáis en el título, no menciona lo del proyecto en sí, sino la importancia de estudiar la biología reproductiva en este grupo. Y hemos estudiado la charla un poco para seguir un hilo conductor en ese sentido. Vamos a hablar de por qué es importante estudiar la biología reproductiva en aves. Después nos vamos a centrar concretamente en los caprimúgidos. Vamos a presentar o vamos a hablar de algunas peculiaridades de la especie objeto de estudio. Aquí cuento con la ventaja de que Carlos ya la ha introducido muy bien y ha explicado bastantes aspectos de su historia natural. Después vamos a hablar sobre el proyecto, sobre cómo lo desarrollamos, qué resultados estamos obteniendo y algunas aplicaciones a la conservación de la especie. Así como ofrecer algunos retos y planteamientos para el futuro. El estudio de la biología reproductiva, como su propio nombre indica, es una disciplina de la biología de las aves que trata todos los aspectos reproductivos que nos miden de alguna manera la productividad de las especies. Abordar rasgos reproductivos como la fenología, es decir, cuándo se reproducen esas especies, el tamaño de puesta, es decir, cuán grande es la puesta, cuánto tiempo tarda en incubarla, cómo de rápido se hacen los pollos, cómo es esa productividad, si es grande, si es pequeña o si está afectada por diversos factores de predación y demás. También otros parámetros muy interesantes como el sistema de emparejamiento, si predomina la monogamia, la poligamia o diversos sistemas de emparejamiento. La implicación de ambos padres en el cuidado de las broles, digamos que podemos tener una especie que muestra cuidado uniparental, donde solo un adulto se hace cargo de las broles, o otras especies con cuidado uniparental, por ejemplo, en el caso de la especie que nos aborda a nosotros, el chotacabraco y rojo muestra cuidado uniparental. Y estudiar la biología reproductiva es imprescindible, hay que escribir la historia natural de las especies. Igual que hay una diversidad muy amplia de especies de aves en el mundo, en torno a 10.000 especies descritas, hay una diversidad muy amplia de rasgos reproductivos de las aves, es decir, un amplio abanico de diferentes rasgos, de especies que tienen una fenología muy restringida a un periodo concreto, o una fenología muy corta en el tiempo, hasta especies que pueden estar criando prácticamente durante todo el año, y así, digamos, consecutivamente en el resto de rasgos reproductivos. En una revisión que se realizó en el año 2016, en el Journal of Fabian Biology, que me ha venido muy bien para contextualizar, los autores estudian el estado de conocimiento en la biología reproductiva de las aves, y determinan que solo el 30% de las especies descritas de aves en el mundo, están con información relativamente buena de su biología reproductiva. Relativamente buena se refieren a que se ha descrito el tamaño de puestas, es decir, cuántos huevos tienen, se ha descrito cuán largo es el periodo de incubación y cuán largo es el periodo de dependencia de los huevos, no de cuidado de los huevos. Fijaos, solo el 30%, ¿no? En torno a 3.300 especies de esas 10.000. La mayoría de estas especies que han sido medianamente bien estudiadas, pues, como ha explicado Carlos, este modelo de aves marinas de larga vida, albatros, pardelas, etc., aves balleras o limícolas, por supuesto, pies que ocupan cajas nidos, ¿no? Por la facilidad que dan a la hora de monitorear esos nidos, ¿no? Como decía, es muy importante estudiar la biología reproductiva porque nos da información muy detallada, muy concreta, de en qué fase del ciclo vital de la especie están ocurriendo, o están dándose lugares, están dándose lugares problemas de conservación, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos tener una población aparentemente buena o con una densidad aparentemente aceptable de individuos reproductores, pero esos individuos puede ser o puede hacer caso que tengan problemas para ser productivos y tener éxito, ¿no? Que tengan depredación en el nido cuando están los huevos o cuando están los pies dependientes, ¿no? En este sentido, estudiar la biología reproductiva, lo ha comentado antes Carlos, es importante y más en este tipo de especies que nos va a ayudar a entender cómo van a responder al cambio global, ¿no? Ha explicado antes el compañero que muchas de estas especies, en concreto el chotacabra cuello rojo, se ponen a unos límites térmicos muy marcados, muy acusados, que en vista de un calentamiento global en un medio plazo puede comprometer la supervivencia o quizás no la supervivencia, pero sí la productividad, ¿no? Además, estudiar la biología reproductiva nos puede dar señal de amenazas concretas, ¿no? Por ejemplo, el impacto de determinados depredadores, vease, aquí he puesto un gato feral como ejemplo, ¿no? O determinadas prácticas como la fumigación o las paredes agrícolas que nidifican en agrosistemas agrícolas. Bien, ¿qué sabemos de la biología reproductiva en caprimúgido? Sabemos más bien, bueno, en la misma revisión que he comentado antes, los autores demuestran que el orden caprimúrgiforme, ¿vale? No dan datos a nivel de familia, sí a nivel de orden taxonómico, pero documentan que el orden caprimúrgiforme es uno de los menos estudiados en términos de su biología reproductiva, concretamente entre los siete menos estudiados. Y ya llegando a nivel de familia de los caprimúrgidos, el conocimiento de su biología reproductiva es aceptable para la interpección, ¿vale? Es aceptable, es decir, que sabemos el tamaño de puertas, el periodo de incubación y el periodo de cuidado de los pollos. Es moderado para 48, fijaos, para más de la mitad de las 91 especies que componen esta familia, es pobre para 23 especies. Es decir, no sabemos absolutamente, prácticamente nada de su biología reproductiva para en torno a una cuarta parte o algo más de una cuarta parte de las especies que componen esta familia, ¿no? Claro, esto no es homogéneo en todo el grupo, hay lógicamente unas especies que se conocen muy bien, véase el añapero boreal, el cordailes minor, o véase el chotacabra europeo, por ejemplo, especies que habitan en países con recursos para investigar, donde se les ha prestado mucha atención históricamente. Sin embargo, hay otras especies, por ejemplo, aquí os pongo de ejemplo el egotelo de Nueva Caledonia, el egotelo sabési. Directamente no hay ni una foto en internet cuando buscamos, y esto no es un caso aislado. Hay diversas especies dentro de esta familia, cuando nos ponemos a buscar información es que no somos capaces ni de encontrar una fotografía, ¿no? Esta en concreto, el egotelo, está clasificado como en peligro crítico por la UICN, y las últimas citas de estas especies son de finales del siglo pasado, aunque está ampliamente aceptado que todavía deben quedar individuos en estado silvestre, pero seguramente menos de un centenar. Respecto a los trabajos que existen sobre biología reproductiva de caprimúrgidos, llama la atención que la inmensa mayoría se basan en pequeños tamaños muestrales, es decir, trabajos basados en 5 o 10 nidos ofrecen una información muy, muy valiosa, inédita para la mayoría de las especies, nunca se había descrito, pero no permiten comprender la variabilidad dentro de la misma especie. Es decir, el chotacabra, el collerrojo, por ejemplo, pone mayoritariamente dos huevos, hay algunas parejas que ponen un huevo, ¿no? De manera que si no tenemos un tamaño muestral suficiente, no podemos una parte de esa variabilidad, ¿no? Esto redunda en la revista en la que se pueden publicar estos trabajos y, consecuentemente, en el acceso que tenemos a esas publicaciones, ¿no? Hacer trabajos con un tamaño muestral limitado generalmente se publican en revistas locales o revistas internacionales, pero de menor impacto, resulta más difícil acceder a estas publicaciones, ¿no? Están en literatura gris. En cualquier caso, como decía, los trabajos documentan o aportan información descriptiva, pero no entran en detalles o en parámetros, digamos, más exigentes a nivel de la calidad de los datos. Por ejemplo, no hay trabajo sobre fidelidad a la pareja, sobre fidelidad al sitio de reproducción o sobre el sistema de emparejamiento en esta especie. Como decía, no es homogéneo dentro del grupo. Hablaba del chotacabra europeo, ¿vale? Aquí tenéis una publicación del prestigioso ornitólogo británico David Luck, de 1930, donde ya describía la existencia de dobles puestas, ¿no? En el chotacabra europeo. Y aquí tenéis otras publicaciones más recientes, donde es una tónica encontrar en los títulos observaciones a la biología reproductiva, aspectos de la biología reproductiva, notas de la biología reproductiva. Ofrecen información muy, muy valiosa, inédita, pero con un tamaño muestral limitado, lo difícil que es localizar los amigos, ¿no? Bien, ¿por qué hay información deficitaria de la biología reproductiva de estas especies? Pues como comentaba, es muy, muy complicado localizar los nidos, ¿no? Bueno, hemos estado viendo el caso del nordeste de Argentina, donde incluso marcando las aves con VHF resulta muy complicado localizar el nido. Aquí tenéis una foto de nuestra área de estudio. Desde que alguien diseñó los cultivos de cítricos en especial para que criasen estos chotacabras, veis que se camufla perfectamente. Aún así nosotros no buscamos los nidos de día, los buscamos de noche, ¿no? Sin embargo, en otro hábitat, por ejemplo, esto es Dorset, en el Reino Unido, donde estuvimos colaborando con compañeros de la Universidad de Oxford, estudiando el chotacabra europeo, y obviamente localizar un nido es buscar una aguja en un pajar, ¿no? Hay un gran desarrollo de la cubierta vegetal y es prácticamente imposible si no tienes a la vez que es radiomarcada con VHF. Bien, en cuanto a las pinceladas sobre las características de la especie que nos aborda, sobre el chotacabra cuello rojo, Capibungu rufigoli, Carlos ya ha comentado por encima muchas de ellas, bueno, un rango de distribución estival restringido, prácticamente se reproduce en la Península Ibérica y en el norte de África, lo que limita también las opciones de investigar, sobre todo por el público en general, y limita a que solo investigadores afincados en la Península Ibérica puedan investigar esta especie. Es una especie con requerimientos de múltiple hábitat, como ha dicho, como ha presentado Carlos, no quiere decir que sea generalista, que también, ¿vale?, quiere decir que selecciona, o sea, para realizar sus funciones vitales, necesita de una diversidad de ambientes, vea ese campo abierto para alimentarse, vea esa zona más bocosa o más cerrada para dormir y camino para alimentarse. Esta especie muestra un cuidado biparental, el macho y la hembra, tanto el macho como la hembra, se implican en la incubación como en el cuidado de los pollos, ahí veis esta foto de aquí de arriba a la derecha, es una de las primeras, bueno, es la primera familia que conseguimos individualizar a completo, macho, hembra y los dos pollitos en el centro. Se sabe que muestran cuidado biparental, porque el macho incuba de noche y la hembra de día, pero no sabemos muy bien el grado de implicación de cada uno de ellos, es decir, el tiempo que invierten cada uno de ellos en cuidar a los pollos. Y también muestra un marcado fimo sexual que se manifiesta desde que son juveniles, desde el plumaje juvenil, como veis ahí, a la izquierda una hembra, prácticamente sin blanco en la retriz, y a la derecha un macho, dos hermanos de la misma vuelta. Bien, afortunadamente nosotros cuando empezamos con este proyecto no partíamos de cero, ya había varios capítulos de la historia natural de esta especie descrito, junto por los compañeros de Doñana como por investigadores anteriores. Por ejemplo, sabíamos que las puestas generalmente se componían de dos huevos, en uno de los primeros trabajos sobre la biología reproductiva de esta especie, de Mariano Cuadrado y colaboradores, describían la fenología y el éxito reproductivo. Sabíamos también que los pollos se dispersan, como muchas otras especies de sotacabra, se dispersan prácticamente desde que nacen, es decir, comienzan a moverse del nido en el momento en el que nacen, para no dejar pita a los depredadores. Estos mismos autores, aquí a la derecha tenéis una gráfica de esa dispersión, de esos movimientos dispersivos que realizan los pollos desde el momento en el que nacen, y estos mismos autores planteaban la posibilidad de que existieran doble pieza, es decir, observaban que había parejas reproductoras que criaban en mayo y parejas reproductoras que criaban en julio, y sospechaban que se trataban de las mismas parejas, que bien tienen que hacer puestas de reposición, o bien podían hacer dobles puestas. Ahora explicaremos que se diferencian estos dos conceptos. Sin embargo, estos estudios de referencia no estaban basados en el marcaje individual, es decir, no se anillaban las aves y no se podía confirmar que realmente un ave volvía de un año para otro, al mismo sitio, no se podía confirmar si se trataba del mismo individuo. Bien, aquí por aclarar un poco el concepto, dobles puestas y puestas de reposición son conceptos totalmente biológicamente distintos, que tienen un significado biológico muy distinto. En un caso que se indica arriba en el esquema, una doble puesta es cuando una pareja ha tenido exitosamente apoyos en una primera puesta, esos apoyos han conseguido sobrevivir, es decir, han llegado a la fase de emancipación, ya son volantones y esa misma pareja tiene todavía tiempo y energía o recursos para llevar a cabo una doble puesta, es decir, para duplicar el auto reproductivo de esa temporada. Sin embargo, una puesta de reposición es un intento reproductivo para intentar compensar una pérdida en el primer intento. Y tiene un significado distinto. No he podido, he fracasado en el primer intento, este año tengo que salvar los muebles, voy a intentar un segundo intento para sacar. Más cosas sobre la biología reproductiva de esta especie. En un artículo de 2013, Carlos Camacho describe la fenología reproductiva basada en la observación de placas incubatrices de la hembra capturada en los caminos. Como podéis ver, se describe una fenología muy amplia, prácticamente desde mayo hasta agosto podemos encontrar hembras incubando. En el momento de esa publicación se trataba de la especie con la fenología reproductiva más amplia, que había en el Paleártico, es decir, aprovecha al máximo su estancia en la península ibérica. Bien, sin embargo, quedaban muchos otros aspectos sin abordar. No se había descrito el ritmo de crecimiento de los pollos, y eso es muy importante para conocer de cerca cuál es la estrategia de supervivencia de los pollos, y cómo desarrollan por completo el plumaje para adquirir la capacidad de vuelo. Pero también esas curvas de crecimiento no iban a permitir retrocalcular las fechas de incubación de aquellos nidos que nosotros encontramos ya cuando tienen pollos. Se había documentado, por ejemplo, las dobles puestas, había poca información relativa a las causas de fracaso reproductor, y prácticamente no había nada ni de esta especie ni de otras especies de caprimúrgidos, nada de información relativa a la fidelidad a la pareja y al territorio de productor. En ese contexto empezamos el proyecto Chotacabra en el año 2017. Desde el grupo de anillamiento ANSE veníamos trabajando ya prácticamente desde 2012 con esta especie, pero es cierto que adquiriendo experiencia en el manejo, en la búsqueda de nidos, pero todavía no habíamos conformado un proyecto. Este fue el año en el que realmente nos pusimos más en serio. Y bueno, la iniciativa surgió a raíz de contactar con propietarios agrícolas, estudiar la viabilidad de desarrollar el proyecto en sus fincas, y ahí comenzamos, un seguimiento a largo plazo de una población reproductiva, en torno a 45 o 50 parejas. Aquí podéis ver en la foto de abajo que estamos reunidos con los mismos operarios, encargados y directores de la finca agrícola, donde les trasladábamos nuestras inquietudes, y la colaboración y cooperación por su parte fue total y sigue siendo total hasta ahora. Eso nos da facilidad de acceso y trabajo en la finca, finca privada, donde podemos dejar cámaras de fototrampeo, dispositivos electrónicos, etc., sin ningún miedo a que pueda haber robo. Y al fin y al cabo lo que teníamos era un laboratorio a cielo abierto. Bien, aquí, obviamente, todo este trabajo no lo desarrollo yo solo, hay un equipo técnico de compañeros y sobre todo amigos detrás. De un lado, los que llevamos a cabo el proyecto en el campo, mi compañero Antonio Zamora, Mario León, San García y un servidor, y además tenemos de colaborador a los compañeros de Najarín, a Pedro Sáez y a Carlos Camacho, que prácticamente desde que empezamos el proyecto han estado detrás, ayudándonos en el diseño y en la mejora del trabajo del campo. Además, como podéis ver, hay una implicación bastante importante de voluntarios, de otras ONG, compañeros, en grados de Biología Ambiental de la Universidad de Murcia, etc. Bien, en cuanto al área de estudio, muy brevemente, ahí os señalo donde se ubica, aproximadamente en la Península Ibérica, en el surete ibérico, concretamente en el centro de la región de Murcia, en el pie de monte de un parque regional, dominado por bosque mediterráneo, pero principalmente por Pinar, pero digamos que el área de estudio propiamente dicha se encuadra en cultivos de cítrico, principalmente naranja, limón y pomelo. Trabajamos dos fincas, una a la izquierda, que desarrolla práctica intensiva o desarrolla agricultura tradicionalmente intensiva, con aplicación de fitosanitarios, con podas, etc. Y la finca de la derecha, que tiene unas 200 hectáreas, hace producción integrada con prácticas menos agresivas, no con la biodiversidad. Podéis ver que está recorrida el área de estudio por varias ramblas, no tienen agua, que tienen vegetación natural, y se componen de cuadrantes o de parcelas rectangulares de cultivo. Aquí tenéis algunas fotos del hábitat, arriba y a la izquierda podéis ver cómo se distribuyen esos cultivos, pero atravesado por ramblas y bordeado por matorral mediterráneo, resulta muy atractivo para la especie objeto de estudio. No obstante, el área de estudio, nosotros trabajamos en esa finca en concreto donde desarrollamos los censos, capturas y demás, pero en torno a 2 y 8 kilómetros del área de estudio podemos encontrar otros hábitats que son ampliamente utilizados por nuestra población, no solo por las peces, sino además por nuestra población para alimentarse. Son cultivos de algodones o cultivos de alfalfa, generalmente de herbácea, que son utilizados por nuestros chotacabras diariamente para alimentarse, y lo sabemos gracias a marcaje que hemos realizado con GPS y VHF. También hay carreteras asfaltadas e incluso la presencia de un río de mayor calibre e intermitente que es utilizado intensivamente por los chotacabras. La mayoría de chotacabras se van justo a la ribera de ese río para alimentarse. Bien, en cuanto a la técnica de estudio, aquí he querido poner una foto, un homenaje un poco a cuando empezamos, esto fue en un carnaval, pero refleja más o menos bien cómo capturamos a los chotacabras, de igual manera que lo hacen los compañeros de Argentina o Doñana. Realizamos censos nocturnos en vehículos por todos los caminos del área de estudio. La frecuencia de salida empezamos saliendo una vez a la semana y en los dos primeros años nos dimos cuenta que si reducíamos la frecuencia de salida una vez cada dos semanas, teníamos prácticamente los mismos resultados, es decir, encontrábamos prácticamente los mismos nidos. Comenzamos una hora después del ocaso, cuando digamos que ellos ya muestran, o sea, es más fácil capturarlos porque ya han comido algo y no tan sumamente activos. Lo que hacemos es un transector por los caminos con linterna desde el coche, foqueando y buscando chotacabras por el brillo de los ojos. Lo capturamos con deslumbramiento, con un pequeño sal abre de mano y igualmente si las chotacabras están dispuestos en el interior de los pasillos de los cultivos, en su mayoría suelen tener nidos, localizamos los nidos y los señalizamos. Bien, como decía, si localizamos los nidos, los señalizamos para evitar que haya pérdidas por las labores agrícolas, colocamos cámaras de videotrampeo para monitorear el desarrollo del periodo de incubación y bueno, hacemos un control hasta que los pollos eclosionan, llenen entre 5 y 10 días, que es cuando los anillamos y capturamos los adultos, ya los pollos. Aquí otra foto, ¿vale? Bueno, aquí tenéis a varios compañeros disfrutando de una observación de chotacabras bajo un cítrico, ellos suelen criar justo la caída de la copa de los cítricos, no se meten muy adentro hacia el tronco, sino que se quedan justo fuera en el sol y sombra y de día, cuando hacemos las revisiones y ya tienen pollo, lo que hacemos es aproximarnos con una red móvil, una red japonesa y un sistema de dos personas mantienen la red y otra por detrás, y con el chotacabra, capturamos a los adultos. Bueno, información que obtenemos, la básica que se obtiene prácticamente en cualquier seguimiento de estas especies, en anillas y van anillados, la mayoría de ellos van anillados, en biometría, el sexo es relativamente fácil en esta especie, ya que el límopismo sexual es muy acusado, tamaño esquelético a través de la guilla, el peso y la condición física, incluso la asistencia de placa en cubatría. En cuanto a los resultados, ya os digo que todavía no hemos publicado, bueno, estamos trabajando en el primer trabajo, que aglutina, digamos, los resultados de los cuatro primeros años, lo tenemos ya muy avanzado, pero tenemos que machacarlo en los próximos meses, y bueno, hemos localizado en los cuatro años un total de 190 nidos, distribuidos, como veis, en esa tabla, el primer año fue, digamos que fue el año del inicio, donde nos dimos cuenta que había potencial para desarrollar el proyecto, y entre, bueno, digregando un poco, analizando estos resultados, podemos ver que en torno al 65% de las parejas o de los nidos, estuvieron compuestos de dos huevos, pero el 35% restante, un solo huevo. Pésito de eclosión, podéis ver que es del 0,9, es decir, muy alto, es prácticamente, no es imposible, pero es raro que la depredación ocurra en la fase de incubación, lo que hemos visto con el fototrampeo, es que los problemas, digamos, reproductivos que tiene la especie ocurren cuando los pollos todavía no han alcanzado la fase de vuelo, es decir, entre los 5 y los 10 días, 5 y 15 días de edad de los pollos, cuando son más vulnerables a la depredación, si os fijáis, el éxito de vuelo, al 0,66, y ese rato juvenil está balanceado, como podéis ver aquí, más o menos, un ratio de 1 a 1, que es lo normal en las aves. Esta es la distribución de los nidos que hemos localizado, como podéis ver aquí en la finca de la derecha se mete una guña de monte, de monte mediterráneo, que no muestreamos porque no hay camino, podéis ver que en la finca de la derecha la mayoría de nidos se aproximan, la ubicación de los nidos se aproxima a esa guña, probablemente porque ofrecen una alta disponibilidad de alimento, en forma sobre todo de grandes insectos voladores como chicharras. Hemos podido confirmar las dobles puestas, que era algo que perseguíamos desde hace tiempo, pero bastante difícil porque al final tiene que capturar la pareja en una primera puesta, sus pollos de la primera puesta, confirmar que los pollos han sobrevivido, y después localizar a esa misma pareja haciendo una segunda puesta. Esto ha ocurrido, lo hemos podido documentar hasta en nueve ocasiones, y como podéis ver, todas las parejas que llevan a cabo dos puestas exitosas dentro de una misma temporada, empiezan la primera puesta en mayo, es decir, son lógicamente las parejas que empiezan antes a criar y tienen después más tiempo para hacer una segunda puesta. Si tenemos en cuenta el periodo que necesita esta especie para un evento reproductor, es decir, el periodo de incubación y de cuidado de los pollos en conjunto, es en torno a los 50 días, observamos algo muy interesante, y es que la mayoría de parejas que hace dobles puestas no solapan las puestas. En el chotacabra europeo, por ejemplo, se sabe a partir de los 14 días la hembra deja los pollos con el macho y comienza una segunda puesta. en el chotacabra y el rojo parece que no existe ese patrón o ese comportamiento presumiblemente porque el marco temporal que tiene el chotacabra y el rojo para reproducirse es mayor. Aquí está desde prácticamente finales de abril hasta septiembre. La disponibilidad de alimento además es más constante que en una zona más fría como el Reino Unido, Suecia, Escandinavia, etc. En torno al 10% de las parejas reproductoras tenemos que realizar la segunda puesta. En cuanto a la fenología aquí la tenéis detallada la primera puesta que tenemos documentada es el 6 de mayo y la última el 9 de agosto. Fijaos que ventana tan amplia y podemos observar que hay dos picos reproductivos a finales de mayo y otro a finales de junio o principios de julio. Son el calendario solar como ha dicho Pablo antes estas especies se muestran muy influenciadas por la luna por el calendario lunar porque de alguna manera odula la visibilidad que hay y el acceso que tienen las presas ya que son especies voculares en la noche más profunda o en la oscuridad más profunda les resulta más difícil crecer. Cuando dibujamos o representamos la fenología en base al calendario lunar esperaríamos observar un patrón en el que la mayoría del nido o la mayoría del huevo eclosionan luna creciente para que los pollos estén en el nido cuando hay luna llena y puedan los adultos acceder a mayor disponibilidad de alimento realmente cuando dibujamos esta gráfica no observamos ese patrón. Probablemente haya detrás factores como disponibilidad continua de alimento por ejemplo relativo a picos o a picos bueno no a picos realmente sino a picos intercalados de diferentes presas a lo largo del periodo de rebrud es decir picos de grillos que cuando acaban hay picos de chicharras así mantienen una disponibilidad contactiva en el tiempo pero habría que ajustar bien esta gráfica observamos que la mayoría de la población la mayor parte de la población reproductora se compone de individuos adultos experimentados es decir con más de dos años de edad aunque en torno al 10-15% son aves jóvenes inexpertas a la hora de reproducirse es decir aves en su primer año de vida y observamos también que el reemplazamiento en esta población es decir el ritmo al que entran nuevos reproductores es constante podéis ver en la gráfica de abajo en el primer año lógicamente eran anillamientos nuevas capturas que era el primer año que trabajábamos pero en los tres años restantes los tres últimos años digamos que la proporción de nuevas capturas es constante también hemos sacado la curva de crecimiento podemos ver que la curva de crecimiento de los pollos con medidas repetidas que hacíamos a los mismos pollos podemos ver que muestra una tendencia una función se ajusta a una función lineal es decir los pollos crecen linealmente rápidamente para adquirir la capacidad de vuelo cuanto antes es decir tienen que salir del nido tienen que apañárselas por sí solos para no ser vulnerables también estamos trabajando con la dispersión reproductiva es decir con la fidelidad bueno lo que nos da una idea un parámetro que nos da una idea de la fidelidad al sitio de reproducción y en esta gráfica se muestra que la mayor parte de los individuos reproductores vuelven prácticamente al mismo sitio en torno a 200 300 metros vuelven a criar en relación al año anterior es decir tienen al final no difícil definir un territorio pero de un año para otro se mueve muy poco en proporción menos de 200 metros hay algunas excepciones como podéis ver ahí de hembras que se han desplazado casi un kilómetro para criar de un año para otro en cuanto a la fidelidad a la pareja aquí os presentamos cuatro escenarios posibles en base a los datos que tenemos vale el escenario A digamos el escenario que demuestra una fidelidad en su estricto fidelidad interanual es decir la pareja se mantiene exactamente igual de un año para otro nosotros hemos obtenido esa información de macho como de la hembra de un año y del siguiente el escenario B en el que podemos documentar que hay un divorcio es decir capturamos a una pareja en un año y en el siguiente año capturamos a un individuo de esa pareja con un tercer individuo podemos documentar que el segundo consorte del primer año sigue todavía vivo vale porque si el segundo consorte del primer año no sigue vivo no podemos documentar que haya habido un divorcio lo que lo que ha podido ocurrir es se ha enviudado el chotacabra es decir que ha perdido a su consorte que se ha muerto y ha cambiado de pareja por esa razón luego un cuarto escenario en el que no conocemos la fidelidad porque directamente no hemos podido capturar ambos por lo que observamos que la mayoría la inmensa mayoría de chotacabra son fieles a la pareja de un año para otro vale más del 56% fijaos que el 26% de los registros que tenemos se quedan en un estado incierto no lo sabemos en el escenario de por qué no hemos podido capturar a los dos adultos la inmensa mayoría son fieles de un año para otro vale aunque como podéis ver hay algunos casos de divorcio que hemos podido documentar y este patrón además de de darse de un año para otro se repite prácticamente dentro de un mismo año entre primera y segunda apuesta como podéis ver ahí la mayoría de parejas son fieles entre una primera y una segunda apuesta a excepción de algún caso que no hemos podido documentar de parejas que se divorcian de una primera apuesta a una segunda apuesta y bien todos estos datos digamos todavía preliminares todavía falta de discutir de darle vuelta a la cabeza sobre sus posibles implicaciones nosotros de momento lo estamos aplicando a la conservación de la especie en ecosistemas agrícolas trabajamos en fincas agrícolas donde hay una alta producción de de frutos de cítricos y donde los agricultores tienen que seguir desarrollando su actividad aquí en la foto de arriba de la derecha y ver un nido balizado vale con esas dos palizas de plástico y restos de poda en el fondo vale en un pasillo esto es un ejemplo por ejemplo es un ejemplo de lo útil que es este tipo de proyectos para coordinarse con los agricultores y facilitar que la especie pueda reproducirse a la vez que los agricultores siguen cultivando su tierra básicamente aquí lo único que hicieron fue crear la poda justo en la zona en una zona tampón que delimitamos para no molestar al nido también podemos identificar cuál es la fase del ciclo vital en la que la especie tiene problemas por ejemplo hemos comentado que cuando los pollos tienen de 5 a 15 días son muy vulnerables y la mayor parte de nidos que se pierden lo hacen en esa fase no tenemos datos todavía para documentarlos tenemos observaciones puntuales pero concretamente en nuestra finca el zorro rojo como el gato doméstico o el gato asilvestrado son los principales depredadores que observamos continuamente recorriendo las hileras de cultivo busca de chotacabra o de cualquier otra presa en ese sentido es muy interesante saber cómo esos depredadores afectan a estas especies adoptar medidas en el caso que corresponda por ejemplo en el caso de los gatos asilvestrados sabemos que es un problema extendido en todo el mundo y se pueden proponer medidas en este sentido ya por último aquí tenéis abajo una foto de un nido que localizó mi compañero Antonio donde no sé si se aprecia muy bien pero está delimitado con piedrecitas resulta que los agricultores lo habían localizado antes que nosotros y ellos mismos habían delimitado el nido para evitar que se malograse durante la tarea pericola y nada más queríamos comentaros unos retos hacia el futuro de investigación y de estudio sobre la biología reproductiva sobre esta especie claro nosotros no es que seamos especialmente buenos buscando nidos ¿vale? es que nuestra área de estudio es muy muy idónea para la localización de nidos hablamos de cultivos de cítrico con pasillos muy amplios que nos permiten localizar los nidos de noche con linternas de una manera relativamente fácil ¿vale? lógicamente esto en otras especies o en otras poblaciones resulta muy muy difícil y lo que hay que hacer es buscar metodologías apropiadas aprovechando el desarrollo tecnológico para incrementar el conocimiento que hay sobre la biología reproductiva de estas especies aquí os pongo por ejemplo un artículo que se ha publicado precisamente este año sobre el uso de cámaras térmicas montadas en dron para localizar nidos desde la vista aérea de chotacabra europeo es todavía una técnica incipiente pero ya se está utilizando en algunos países para localizar nidos sobre todo vamos yo lo he visto con chotacabra europeo y por último bueno pues hay todavía muchas líneas que abordar dentro de la biología reproductiva concretamente de esta especie pero también extrapolable a otras muchas de caprimúlgidos por ejemplo no sabemos como eso cuál es el grado de implicación concreto de ambos esos el tiempo que dedica y las implicaciones fisiológicas si la hembra está todo el día en el nido está puesta a un estrés motivado por el calor y las altas temperaturas que el macho no está acepto otro aspecto muy interesante de abordar es el sistema de emparejamiento hay algunas notas por ejemplo nosotros colaboramos en esta pequeña reseña que publicamos en Bird Study sobre observación de posible poliandria en el chotacabra europeo claro al final todo esto se limita a pequeñas observaciones porque no hay estudios a largo plazo que permitan obtener datos de calidad nada más quería agradecer a todos los voluntarios que nos han ayudado durante todo este tiempo concretamente a Fran Pagán a Pala Murcia a Vicente Pérez Pablo Pinosa Maripal y Antonio Sáez que son digamos los que más nos ayudan los incondicionales del proyecto queríamos mostrar también nuestro agradecimiento a una de las empresas agrícolas donde desarrollamos el proyecto por su ayuda y su colaboración y por supuesto a los compañeros de Najarín con los que colaboramos y también al laboratorio de zoología de vertebrados de Chile por organizar esta ponencia y yo creo que ya ha terminado ¿hay alguien ahí? Sí hombre hemos sobrevivido vale el tiempo me cedió un poco puede ser ¿no? bueno un pelín vale disculpa hombre vamos Leo vamos bueno agradecemos José Manuel hay algunas preguntas en en el chat bueno más comentarios que preguntas voy a leer una de Yanko Angelotti que expresa sus felicitaciones y pregunta si han analizado el destino si el destino de la apuesta inicial tiene alguna influencia sobre la decisión de divorciarse o permanecer con la pareja perdón Juan si el destino es que me he perdido al principio es el destino si los resultados de la apuesta tienen alguna influencia en la decisión a la temporada siguiente de quedarse con esa pareja o cambiar vale muy interesante a ver lo que hay escrito con fidelidad a la pareja en muchas especies de aves es que lógicamente la productividad o el éxito reproductor influye en gran medida en la decisión de emparejarse con el mismo consorte o no claro nosotros hemos hecho análisis y hemos detectado varios factores concretamente la edad el sexo pero realmente la productividad no la hemos metido en los análisis porque entre otras cosas pensábamos que no íbamos a tener datos suficientes de productividad porque muchos nidos no hemos podido monitorearlos intensivamente dado que es muy difícil localizar los pollos de un mismo nido a lo largo de todo su desarrollo porque se van moviendo y se camuflan muy bien y todos esos datos que hemos mostrado aquí de productividad de éxito de vuelo de éxito de cruzón y demás lo hemos traído hace muy poco de la base de datos pensábamos que no íbamos a tener suficiente tamaño muestral pero no hemos podido meterlos en esos GLM que hemos realizado y los meteremos por supuesto porque creemos que es un factor que tiene que influir probablemente si no lo sabemos no lo hemos testado pero lo vamos a hacer próximamente bueno y además hay un comentario de José Bonal Barrera que dice que en Cádiz utilizan las poas de años anteriores y los restos de vegetación vieja y muerta para utilizar sus nidos que es un escenario imagino similar a lo que ustedes observan en el contexto de las plantaciones agrícolas con su especie bueno realmente claro ahí en algunas fotos se ha podido observar que ellos digamos emplazan los nidos en zonas donde hay restos de poda triturado y demás les viene genial en el sentido de el contexto espacial para camuflarse pero sabemos por ejemplo que los trabajos agrícolas o el cambio del microhábitat justo en el momento de incubación conlleva al fracaso reproductor aunque el nido no se malobre quiero decir aunque pase la máquina triturando los restos de poda y no se pisen los huevos ese cambio en el contexto espacial a pequeña escala del nido hace que los chotacabras al final abandonen que bueno han notado un cambio importante en digamos los drones de distribución de los elementos en el paisaje a pequeña escala y al final es lo que estamos intentando trabajar evitar que los trabajos agrícolas se desarrollen justo en el momento en el que esta y otra muchas especies están nidificando a la hora de criar si utilizan sustratos de restos de poda y demás sustratos digamos con un grosor considerable no suelen ubicar los nidos en zonas donde hay un poco de ojaraca donde hay un poco de rama pero digamos que en tramos de sustrato una colcha de vegetación o de restos de poda no lo hemos visto nosotros nunca no sería raro pero no lo hemos visto bueno muchas gracias quizás este sea el